A finales de los años 60's, hacía en mi taller muchas reparaciones en televisores con válvulas al vacío, y aunque utilizaba extensamente el osciloscopio y el voltímetro de válvula, requería también de una forma de verificar algunos componentes costosos, difíciles de diagnosticar y que había que comprar fuera del país. Si se sospechaba que un transformador de salida horizontal estaba fallando, había que estar plenamente seguros de ello y no ordenarlo en el extranjero para descubrir que la avería estaba en otra parte. Medía la tarea de fabricar un generador de señales que pudiera ser también utilizado como rastreador. Modificando un antiguo televisor, le adapté una placa de acero con algunos enchufes de tipo banana y unos interruptores de palanca para poder interrumpir el paso de las señales, de modo que, con todos los interruptores encendidos, el televisor funcionara normalmente. Por cada interruptor había un par de enchufes colocados uno arriba del otro. Para poner un ejemplo, si apagaba el interruptor que conectaba la salida del selector de canales con la primera etapa de frecuencia intermedia de video, se podía usar el enchufe de arriba para inyectar frecuencia intermedia de video al televisor que estaba siendo analizado, pudiendo ver el canal sintonizado por nuestro generador rastreador en la pantalla del televisor bajo prueba. El enchufe de abajo funcionaba como rastreador y se podía seguir la señal de frecuencia intermedia de video observando la imagen en la pantalla del generador rastreador. De la misma manera se podía disponer de las señales de frecuencia intermedia de sonido, de audio, de video, de sincronismo, de los osciladores de barrido, etc. La función más útil de mi generador rastreador era la prueba de los transformadores de salida horizontal. En lugar de utilizar un interruptor para desconectar la placa de la válvula de salida horizontal del transformador horizontal, hice una ventana aislante de plástico acrílico con dos enchufes en los que se insertaba un puente para evitar arcos ante los pulsos de voltaje elevado presentes en este circuito. Para excitar el transformador de salida horizontal del televisor bajo prueba, bastaba con quitar el puente y conectar la punta inyectora, el enchufe de arriba, al flyback del televisor analizado, con lo cual se determinaba de inmediato si la falla estaba ahí o en alguna otra parte. Tiempo después alojé el generador rastreador en un gabinete grande, con ruedas, que incluía tanto el voltímetro como el osciloscopio. Años después vendí el taller con todos sus equipos y no volví a saber del generador rastreador que por mucho tiempo me resultó tan útil. Por supuesto en la actualidad mi generador rastreador resultaría una pieza de museo, pero no pude resistir la tentación de compartir con ustedes este recuerdo. Espero que este video les haya resultado de interés. Muchas gracias por su paciente atención y por favor suscríbanse a mi canal. ¡Chau a Tarín!